B-Business. 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 demás experiencia y los demás se nos quedan viendo con cara, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿y YouTube? ¿Qué te pasa? Consíguete un empleo, o sea, no lo entienden, pero la gran ventaja de estar en esta comunidad de B-Business es que vas a encontrar gente que sí te va a entender, que si sabes qué, yo pasé por lo mismo, yo también batallé para que mi pareja me apoyara, pero estuve trabajando, yo seguí trabajando independientemente de eso, y sí, es solo, ¿eh? Y ahí ves, cuando nos referimos que es un viaje solo, esa... Esa soledad implica que en algunas ocasiones ni siquiera tus familiares te van a apoyar. Dice Pepe Mora, Lalo, le dijiste a Marcela que le ibas a explicar lo de vender sin vender. ¡Claro, claro que sí! ¡Ah, mira! ¡Qué bien enterado está! Sí, en un liderazgo es B-Business, ahí lo vamos a explicar. En un sábado, estén pendientes, ya más adelante les diremos cuánto, cuándo, este tema muy controversial, que la mejor manera de vender, utilizando las redes sociales es dejando de vender. Y mucha gente le hace muchísimo ruido, ¿cómo? O sea, nosotros creamos una conferencia en uno de nuestros eventos presenciales que tuvo muchísimo éxito, que se llama Para incrementar las ventas deja de vender, y muchísima gente se queda así, ¿cómo que si quiero incrementar las ventas tengo que dejar de vender? En redes sociales, sí. Y más adelante vamos a profundizar en ese tema, en los liderazgos B-Business. ¡No, no! Liderazgos B-Business, chicos, chicas, apenas está empezando, ¿ya? Porque lo que viene en liderazgos B-Business, este es un proyecto que hace tiempo queríamos arrancar, pero faltaba crear una masa crítica de gente interesada. Ahorita, gracias a ustedes, ya la tenemos. Entonces, vamos a estar trabajando muy duro en liderazgos B-Business para compartir este tipo de información con todos ustedes, porque sí son muy, muy, este... Son temas muy importantes que empecemos a comprender para que logramos el éxito en la construcción de nuestra historia en las redes sociales.